Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Rosabel Meleán y les comento, el conglomerado japonés Sonic Group Corp dijo que está bien posicionado para desempeñar un papel de liderazgo en el metaverso o mundos virtuales inmersivos que los comentaristas especulan que alterará enormemente las industrias y establecerá nuevas potencias. El metaverso es un término que resume la idea de que los consumidores pasarán más tiempo en entornos simulados en línea, si bien el concepto está evolucionando, se ha convertido en una palabra de moda en las sesiones informativas y en un impulsor de la negociación de la industria. El metaverso es al mismo tiempo un espacio social y un espacio de red en vivo donde los juegos, la música, las películas y el anime se cruzan, dijo el presidente ejecutivo Kenichiro Yoshida en una sesión informativa de estrategia este miércoles señalando el uso de Battle Royale gratuito. Yo soy Rosabel Meleán quien redacto Inarro para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este vídeo. Además no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por HormigaTV.